La Bienal de Arte Joven de Buenos Aires La Bienal de Arte Joven de Buenos Aires tiene sus finalistas y te los vamos a presentar en esta nota para en casa no me quedo. Ya están los Bienalistas 2015, así que estamos súper contentos. Fueron meses de mucho trabajo. Recibimos 6.000 postulaciones de obras y proyectos. Son 1.300 postulaciones más que en el año 2013 en las categorías de artes escénicas, visuales, audiovisuales y música. Hoy es una noche de celebración, de festejo, porque todos los Bienalistas que fueron seleccionados van a subir al escenario a recoger su mención, a recoger su diploma de la mano de parte de los miembros del comité de selección. Así que, bueno, se inicia una etapa de... una experiencia, diría yo, más que una etapa, una experiencia para todos los chicos que esperamos puedan disfrutar. Hay muchos jóvenes con ganas de hacer cosas, pero a veces no están los recursos, no están los espacios. Entonces, que la ciudad ayude con eso para ellos es muy grosso. Sí, está buenísimo. La verdad que yo también siento lo mismo que decís vos. Es verdad que hay un clima de celebración, hay un clima de festejo. Y está bueno que la Bienal sea ese lugar donde los artistas se encuentren, se crucen, crucen esas cosas que saben hacer y las compartan entre ellos. Y que también la Bienal sirva para subirle mucho el volumen a todo ese sentido que tiene el arte joven para que eso impacte y se escuche mucho más allá.